Yo soy Eugenio, Eugenio París, seguramente me conocen casi todos, estoy hablando en representación en nombre de la Asociación de Expresos de la Provincia de Mendoza, ya lo van a ser nuestros compañeros aquí. Caracterizamos y creemos que lo sucedido en Jujuy, este nuevo y brutal intento de disciplinamiento de la sociedad jujeña, rompe con los códigos que se venían manteniendo del nunca más. Esto es una vuelta, es un retroceso al pasado y todo lo que se está implementando, la persecución, los autos impatentes, primero los autos blancos con patentes identificados pertenecientes a empresas privadas, yo no creo que sea ingenuo eso, sino que también responde a decir, bueno, empresas como Ledesma que en su momento estuvieron con la dictadura, hoy siguen estando con este nuevo proceso. Con toda la metodología que hemos visto, con todo lo que hemos, en muchísimos de los pequeños videos que han andado circulando, de los dichos de amedrentamiento, de ir a los comedores y decirle que no te vamos a dar más comida si seguís con esto, si no te movilizás con nosotros. Es toda una metodología igual a la implementada por la dictadura civil y comunitaria eclesiástica. Además, con el apoyo explícito y rápido de un sector de la política argentina, concretamente de Juntos por el Cambio, donde salieron rápidamente a respaldar lo que estaba haciendo, lo que está haciendo, porque sigue todavía en Jujuy, Gerardo Morales, con el cinismo de decirnos que esto es lo que viene si nosotros ganamos. Para nosotros es muy preocupante, porque hasta este momento, digamos, el código del nunca más, que se implementó después del juicio a la Junta y que desarrolló Alfonsín, se venía respetando. Eso en Jujuy se rompió. Entonces, además de solidarizarnos, de exigir desde aquí, desde aquí, como Organismo de Derechos Humanos, la libertad de todos y cada uno de los presos políticos, de exigir las investigaciones pertinentes de todo lo que hicieron y actuaron, queremos alertar de algo que nos puede pasar a todos. Yo soy Alba, Alba Vega de Hijos. Eva Rollo y Ana Uro, mi sobrina, estuvieron detenidas el martes 20, las levantaron de una manera súper irregular, estaban llegando a la concentración y un policía dijo, mira, ellos son de hijos, se acercaron, dijeron, ¿ustedes son de hijos? Sí. Y los levantaron así como si nada, cuatro personas. Los metieron en la legislatura, en ese momento todavía mi hermana tenía comunicación, nos alcanzó a advertir y después se la llevaron a una penitenciaría en Alto Comedero y quedó incomunicada por horas. Las abogadas, los abogados no podían ingresar. Se presentaron, había corpus que a las 24 horas tendría que haber sido respondido, no se respondieron, no sabe el corpus de nadie de los que se presentó. No había fiscalías abiertas para ir a pedir un fiscal para la intervención, ¿no? Los abogados, las abogadas recién a la noche pudieron ingresar para ver las condiciones en que estaban los presos, las presas, ¿sí? Fueron soltando según la conveniencia y también según Amparo, mi hermana en particular es testigo clave en delitos de lesa humanidad y por eso es una testigo protegida y por eso pudo salir ese mismo día a la noche tarde. Pero el resto fue así a cuenta gotas y sin dar explicaciones. Y ayer, que se habían cumplido las 48 horas, ¿sí? Todavía había presos que estaban en calidad de secuestrados porque no había respuesta, no había imputación, no había... Entonces, bueno, una situación muy grave y estamos alertando sobre qué sucede cuando el Poder Judicial es el que interviene, un Poder Judicial totalmente viciado y con mecanismos medievales al que tenemos que responder. ¿Nos va a cuidar? ¿Nos va a amparar? ¿Va a hacer justicia? Bueno, se nos despertaron un montón de interrogantes, un montón de dudas y por supuesto desde la agrupación estamos muy preocupados por la situación en general de Jujuy que todavía no termina, ¿sí? Hoy los pueblos de toda la quebrada bajaban a juntarse a ver si el gobernador aceptaba una instancia de diálogo porque la situación es insostenible realmente. Entonces, bueno, claramente estamos espantados, espantadas de que primero se ponga en duda el derecho a la protesta. Es la base del Estado moderno, el Estado de derecho. ¿Cómo no? Un ciudadano no va a poder manifestarse, no va a poder expresar. Eso no entra, no, no, es contra toda forma de derechos y de ciudadanía básica de la democracia que se sostiene en eso, ¿no? Entonces, bueno, nos alertamos y nos alerta bastante y también como Keno acá muy bien lo dijo, advertimos que esto es lo que se viene cuando este grupo de gobernadores y de políticos salen a apoyar a Gerardo Morales, la posibilidad de que el Estado de derecho se pierda, de que las garantías ciudadanas básicas de derechos individuales se pierdan. Estamos expectantes a ver qué sucede en Jujuy y apoyamos la resistencia de los pueblos originarios y del pueblo jujeño que está en pie y está defendiendo derechos que son de todos nosotros. Lo que estamos viviendo de alguna manera es el comienzo, es el huevo, la serpiente del terrorismo que significa, primero, rescatar de la idea del terrorismo, la idea del terror. Y no hay terror más grande que si el Estado, que es el que debe contener a las distintas partes de una sociedad, vulnera todos los principios y establece el error mediante todos estos procedimientos totalmente arbitrarios, autoritarios, desconociendo todos los principios de derechos humanos y quizá lo que es peor, haciendo de esto un valor simbólico, ideológico de la campaña de este sector político. Es decir, presentando esto como algo que van a seguir haciendo y más, lo han dicho específicamente. Cuando dicen cárcel o bala, bueno, ese es el terrorismo de Estado, ese es el terrorismo de Estado. Es decir, falta que dejan bala o desaparición. Tenemos un camino muy largo, nos solidarizamos con el pueblo jujeño y creemos que esa energía ancestral los va a sostener, así como en su momento a nosotros nos sostuvo la madre, los familiares, las abuelas, porque el camino va a ser largo, va a ser muy largo, la lucha va a ser muy larga. Daremos pasos adelante, pasos atrás, pero debemos alertar que estamos ante un retroceso del pacto democrático y esto es lo que se viene, esto es por lo que tenemos que luchar. Así que nos va a requerir a nosotros, a todos nosotros, una creatividad y un cuidado de nosotros, un cuidado para sostener esta lucha que va a ser larga. Así que todos los que hemos estado 47 años luchando por memoria, verdad y justicia, no tememos este camino largo, pero nunca pensamos que va a resurgir de esta manera. Desde los organismos de derechos humanos venimos advirtiendo hace tiempo sobre lo que significa el crecimiento del discurso del odio. Justamente en el documento que se leyó en las escalinatas de la Casa de Gobierno este 24 de marzo, los organismos decíamos que reivindicábamos el pacto democrático, criticábamos y advertíamos sobre la violencia institucional, advertíamos sobre el crecimiento del discurso del odio y pedíamos por la libertad de todos los presos y presas políticas, entre otros puntos. Desgraciadamente las advertencias que con toda autoridad los organismos de derechos humanos veníamos haciendo a lo largo y a lo ancho del país respecto al tenor que estaban tomando determinados sectores sociales y políticos de la Argentina, desgraciadamente se está plasmando en Jujuy, violentando y rompiendo todos los acuerdos mínimos para una vida democrática y para una convivencia social mínimamente respetable. Mi nombre es Eugenia, soy parte de la comunidad Coyacayun. Los integrantes migraron a la provincia de Mendoza, somos eugenios de diferentes partes de la provincia. Especialmente yo soy hija de caspaleños. Toda esta situación que está sucediendo en Jujuy, al principio del año ya lo anunciaba, lo manifestaba el pueblo Coyacayun de Caspalá, que estaba sufriendo un atropello, la usurpación del Estado de Jardos Morales, donde estuvimos ahí en resistencia también acompañando a la comunidad Coyacayun, marchando. Y ya lo anunciaba, este es un plan sistemático que viene sosteniendo desde hace 500 años y no es casualidad que pase hoy en el norte argentino. Y mi aporte va a ser una perspectiva más antirracista, una perspectiva de pueblos indígenas, porque estoy en contacto con las comunidades que hoy están resistiendo cada punto focal, para dejar en claro y llevar claridad, porque también los medios de comunicación hoy están desinformando, de alguna forma delegitimando la lucha del pueblo jujeño, estigmatizando, estereotipando con discursos. Nosotros hablamos de discursos de odio racista. Acá hay que ser claros con las consignas, ¿no? O sea, hablamos de racismo, hablamos de negacionismo, lo mismo que pasó en Jujuy, pasó acá en Mendoza con el pueblo mapuche. Hay que decirlo. El día de martes, en donde la legislatura, a puertas cerradas del pueblo jujeño, se aprobó esta reforma, nuestra constitución, de forma express, que después se desencadenó de la forma más violenta, brutal. En ese momento tenía a mi tío desaparecido, a mis familias baleadas, una desesperación total. Y es también poder llevar esta claridad de que las comunidades comunidades hoy siguen resistiendo y no van a parar hasta que se dé bajo la reforma y piden la renuncia total de Gerardo Morales y de todo el jefe de gabinete. Hoy me acaban de notificar también que están interveniendo el PJ porque no hay que olvidarse que también acá toda la cúpula política elitista que gobierna en la provincia de Jujuy, juntos por el cambio que también fueron los que aprobaron esta reforma. Y la verdad que no son piqueteros, la gente es el pueblo en su esencia, sectores sociales, secundarios, universitarios, salud, docentes, unidos y cada vez más firme para que se dé bajo esta reforma. Hoy vivimos en una democracia, en un Estado que no reconoce a los pueblos indígenas, que no reconoce los derechos o los reconoce dentro de una constitución, pero en la gramática se sigue violando los derechos, no solamente en Argentina, en todo el país y en la provincia de Mendoza. Lo que sucedió fue una violación hacia los derechos humanos. Humanos con un tinte interseccional donde fueron por la cabeza los hermanos indígenas. A ellos son los que se están atacando ahora en este momento. Entonces, ahora el pueblo escujeño está pidiendo que sigamos haciendo eco, que sigamos organizándonos, porque esto no es que sucede en el norte argentino, puede llegar a reproducirse acá en Mendoza y a nivel nacional. Esto es una ideología política que viene a destruir no solamente los organismos institucionales que respalan en la democracia, sino también aquellos que anhelamos otra forma de vida. Y otra forma de vida viene en la mano en la revolución de los pueblos indígenas, hoy recitiendo en Jujuy. Gracias.